Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de MbPodcast, yo soy Marcel Varscutt y tengo el agrado de volver a presentar a Pedro Pablo Beltranena que nos acompaña el día de hoy, pues a los fans y a los hardcore fans de MbPodcast de hace 3, 4 años que comenzaron a escucharnos y han visto la evolución, estoy seguro que lo conocen, pero Pablo fue quien me acompañó en nuestra, pues la verdad es que fue nuestra experiencia porque comenzaste el episodio número 1, o sea fue súper, fue una serendipia que ocasionó pues esta bola de nieve que después, 100 episodios después estuviste conmigo, y estuvimos juntos en este programa de la radio, en Radio Infinita, en donde hablábamos con mucha gente, desde emprendedores, empresarios, líderes, hasta tuvimos líderes de opinión, o sea sí estuvo interesante, logramos pues salir en pandemia todavía un par de episodios, pero Pablo es el actual CEO de Yofru, que es una empresa, es una fábrica de heladería, y también de Nur, que es una empresa de construcción, ya sea B2B o B2C, entonces ahorita nos va a contar un poquito de cómo ha ido avanzando, pero Pablo, qué es lo que ha pasado desde hace 2 años, que terminamos los 100 episodios de la radio, y pues compartir experiencias, verdad, de qué es lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo con nuestra carrera como emprendedores y empresarios, que creo que ya era necesario, pero Pablo, pero bienvenidos, qué gusto saludarte de nuevo y tenerte aquí. No, para mí es un gusto, ahí sí que seguir construyendo contenido para MD Podcast, creo que ha sido bastante enriquecedor, no solo para mí, sino para los oyentes, estoy seguro, y donde se pueden ver, cabal, como que estas historias de evolución, inclusive uno también ir viéndolas, verdad, y verte a vos también evolucionar, pues creo que también es súper, súper valioso ver todo eso, así que a las órdenes, y aquí solo ganas. Sí, qué alegre, y me recuerdo que lo primero con lo que comenzábamos era cuáles son tus retos, verdad, o sea, ahorita, 3 años después, cuáles son tus retos, pero Pablo, qué es lo que ha venido, seguimos con los mismos retos, has evolucionado de nivel de retos, ya estás en una posición pues tal vez un poco más avanzada, entonces el reto sigue igual, o ha cambiado, o cómo lo has visto vos. No me acordaba que hacíamos esa pregunta, pero buena pregunta, fíjate, tal vez mi reto ahorita tal vez es crecimiento operativo, es donde mi cabeza está, digamos, más ocupada ahorita, pensando en la expansión operativa, es donde lo que más te hace pensar que es un problema de crecimiento, que también eso es agradable, pues, estar viviendo con problemas de crecimiento es algo bonito, pero ves la importancia de las personas que operan en bajo estrés, ¿verdad? Dígase, porque el flujo al que antes se operaba cambió, y empezó a pasar, ¿verdad? Y cuando empieza a pasar, ponen estrés en una empresa, pues, y siento que tal vez el reto ahorita es ese, ¿verdad? Poner la cabeza en que todo, aunque crezca el flujo de trabajo, como que igual poder que siga su camino, pues, ¿verdad? Y que lo aguante, que creo que es súper importante, así que tal vez ese es uno, a nivel como profesional, diría yo. Y a nivel personal, que creo que también siempre es importante como mencionarlos, ¿verdad? Es el de la consistencia. Creo que la disciplina es importante, pero si lograste la disciplina, creo que también es importante esa consistencia. Así que esa es otra de las partes, así, importantes de subirse al proceso de emprender, ¿verdad? Que es ser consistente, o sea, el tiempo sigue y sigue pasando, y hay que seguir siendo consistente para esas metas, pues. Como estamina. Cabal, cabal. Sí, que aguante, pues, o sea, porque es que si no te puedes quedar, se acaba, ¿verdad? Claro. Sí, o sea, de que ese tema en específico fue un aprendizaje que yo tuve, especialmente durante la transición de terminar M Podcast Show y comenzar la empresa, que por cierto vendí, como te conté, era que yo, tal vez yo estaba acostumbrado a crear cosas rápido y querer ver que funcionen rápido. O sea, como que tenía esa gana de, como, pues, tal vez un emprendedor amateur, ¿verdad? Que querés empezar las cosas y ya querés salir a levantar capital y ya querés cuando al final uno de los aprendizajes que me he dado es de que hay tantas cosas de por medio de lo que nosotros vemos que es A a B o de 0 a 1, ¿verdad? O sea, creemos que es solo de 0 a 1, sino que conlleva un montón de 0.05, 0.0, o sea, hay un montón de cositas en medio que hay que contemplar para evitar que te pase lo que me pasó a mí, que yo quería sacar ya algo, tener ya algo, que funcionara ya lo más rápido posible, pero al final, pues, perjudicas un poco la parte operativa, la parte de finanzas, la parte de sistemas, la parte en donde entonces, pues, todo depende de vos, porque solo vos sabes cómo funciona. O sea, existen muchas cosas y por eso es de que yo menciono la parte de estamina, ¿verdad? O sea, hombre, tranquilo, hacer las cosas bien, hacer una cosa bien, hacerla bien, que sea para largo plazo y no querer que ya en 30 días, pues, funcione. Entonces, sí me he dado cuenta que eso ha sido uno de los cambios y le he bajado un poco de revoluciones a los RPM, que era como que antes estaba como en 8, así en rojo, 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 casi, y obviamente eso te agota, te hace que no tengas como que esa, que te aproveches el 100% del presente, ¿verdad? Sino que estás pensando únicamente en querer sacar esto y sacarlo y puchicas, pero paralelamente están pasando un montón de cosas y eso me pasó cuando me casé. Entonces, como que le reduje al RPM y dije, no, yo lo que quiero es llegar lejos, no quiero que pasen las cosas rápidas, entonces es estamina, es que esa disciplina que vos mencionas sea constante y que no sea por un mes. Entonces, yo creo que esos fueron los aprendizajes y cosas que más me quedaron en este tiempo, a pesar de que aprendí muchas cosas, pero creo que esa parte, no, hombre, tómate el tiempo, hácelo bien, disfrutátelo, no trates de avanzar lo más posible así en menos tiempo, sino que constante para que se hagan las cosas bien y que sea a largo plazo. Sí, estoy sumamente de acuerdo con lo que decís. Y creo que a veces uno entra en un debate interno fuerte con ese tema porque uno quisiera que sí pasaran las cosas a ese ritmo, pero después uno entiende que no necesariamente porque uno vaya a ese ritmo, la situación, contextos y demás cosas van a ir a ese ritmo. O sea, también las cosas llevan su propio proceso, no quiere decir que tu proceso sea el proceso de esta institución o esta empresa, sino como que cada cosa lleva su ritmo a distinta manera, pues, y entenderlo es difícil, pero también, y que no está de más también decir de que ese ritmo puede contagiarse, ¿verdad? Y puede que de verdad se agarre un ritmo así con las demás instituciones, con las demás personas en los procesos en los que uno está involucrado. O sea, sí se pueden contagiar, pero cada cosa lleva su ritmo, pues, entonces también es como un ejercicio de dejar el control, por decirlo así, ¿verdad? Y no dejar de controlar, sino más como que maniobrar, ¿verdad? Con respecto a las situaciones y contextos. Entonces creo que es un dilema bien importante de poder solventar, más cuando uno tiene como que esta gana, estas energías, este empuje y saber que hay otras personas que no tienen esa gana, no tienen esas energías, no tienen ese empuje, pero que están ahí, pues, apoyando en el proceso y que son fundamentales y que tienen el conocimiento y etcétera. Pues es justamente como hablábamos con alguien hace mucho con respecto a la ambición, ¿verdad? Y que es poco común toparte a personas ambiciosas. Depende también de los círculos en donde estés, pues, pero no es tan común así encontrarte a RPM 100 todos los días. Estoy seguro que no pasa, pues. Pero así es fundamental es entender que cada quien tiene sus velocidades, ¿verdad? Yo te quería contar que yo también lo veo similar, porque creo que especialmente en la situación que me encuentro ahorita, para que la audiencia entre en contexto, yo ahorita empecé a trabajar otra vez en la empresa familiar y vengo con todas esas ideas y todo este conocimiento, ese know-how de 400 episodios del podcast, en la experiencia de haber levantado la empresa y vendía, de querer hacer un montón de cambios, ¿verdad? O sea, de verdad, implementar esto, quitar esto, poner aquello, mejorar en esto. O sea, como que hay muchas oportunidades y obviamente te topas con, ok, no, pero es que así se ha venido trabajando antes, así es como lo veníamos haciendo antes, ¿por qué me estás cambiando las cosas? Yo no sé hacer esto. O sea, un montón de cosas que llega a un punto en donde choca, ¿verdad? Porque vos dices, no, pero es que si yo no hago esto, o sea, puede ser de que me lleve más tiempo llegar a ese lugar en donde yo quiero estar, que me muero por estar ahí, ¿verdad? O sea, como creo que vos y yo lo compartimos, queremos llegar a tener una libertad financiera, tener empresas, o sea, un montón de cosas que a veces por factores externos, pues nos podemos ver un poco como que atrasados. Antes te entra esa como ansiedad y frustración que si no sos lo sumamente inteligente, como lo mencionabas, de poder manejar esto, no tanto como de querer cambiarlo, sino que manejarlo o maniobrarlo, puede ser de que te frustres. Y una vez te frustras, sí, yo creo que es un poco más difícil de salir de esa frustración porque obviamente ya es un estado mental en donde, bueno, ya pues es como un rabbit hole que te puede llevar a muchas cosas. Entonces, yo creo que la solución en donde que yo he visto y que lo he tratado de implementar en este tiempo que llevo es, ¿desde qué otro ángulo puedo entrar para que eso se ejecute? ¿Me entiendes? Porque yo sé que tal vez, y hay que ser empáticos, ¿verdad? O sea, mucha de la gente que no ha tenido las mismas oportunidades que uno o que no se educa como uno o que no tiene esa ambición como uno, puede ser de que eso no lo vea como algo que sea útil, sino que lo puede ver más como un impedimento, ¿verdad? O lo puede ver como que la parte del miedo. En donde, ok, si yo no logro hacer eso, si yo no logro aprender eso que Marcelo está proponiendo, puede ser de que me perjudique a mí. Entonces, mejor yo voy a tratar de evitar de que suceda, porque si yo no logro dar la talla, puede ser que se deshagan de mí. O sea, puede ser que exista mucho esa parte y por eso hay que ser empáticos. Sin embargo, hay maneras de verlo, ¿verdad? O sea, tal vez nos va a llevar un poco más de tiempo a nosotros de poder ser un poco más estratégicos y manovrear bien eso. Pero sí creo que ese es un reto que tenemos las personas ambiciosas. Pero para lo que es, ¿cómo hacer para que las demás personas puedan unirse a esa causa de la cual nosotros estamos trabajando hacia sin ser sumamente como tiránicos, ¿verdad? Entonces, ¿vos cómo lo ves y cómo crees? O sea, no sé si te ha pasado eso cuando vos sentaste a la herida y decías, bueno, no, pero esto lo podemos optimizar 10x, ¿verdad? Pero para eso hay que quitar un montón de cosas que se venían trabajando. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia de eso? La verdad es que justo ahorita estamos en un tema con mi primo, que me acompaña ahí en la empresa, José Ignacio Beltranena se llama. Él venía a acabar de trabajar en multinacional y como que trae bastantes prácticas que yo considero que han sido útiles para ponernos a pensar en alguna reestructuración operativa posiblemente, ¿verdad? Y al empezar a conversar esa posible reestructuración, obviamente tiene como que sus procesos de empezar a identificar cómo se opera ahorita, por ejemplo, ¿verdad? Y ese músculo al que quisieras llegar, digamos, ¿verdad? No el que necesariamente tenés ahorita, sino el músculo operativo al que quisieras llegar a tener. Y entonces el proceso ha sido de distintos ángulos importantes, desde el humano, desde el técnico, ¿verdad? Porque el humano es que siempre necesitas personas que sean responsables de esos nuevos procesos, por ejemplo. Creo que hay que empatizar también como que con las capacidades que se tienen, ¿verdad? Y con las personas y sus capacidades, pero también saberles vender la posibilidad de una nueva manera de operar mucho más fácil, ¿verdad? O mucho más eficiente, o mucho más costo eficiente, o mucho más lo que sea. Pues tal vez creo que la experiencia en principio ha sido y recopilar la información como está siendo ahorita, ¿verdad? El as-is, básicamente, ¿verdad? Y una vez con el as-is, identificar, ah, bueno, pero mira, aquí podrías tener esta herramienta, aquí podrías tener este reporte, aquí podrías tener esto. Y después de ese as-is, entonces ya diseñar en conjunto un tubi, ¿verdad? Que le va a facilitar la recopilación de información, que le va a facilitar la ejecución, que le va a facilitar x, y, y, z, ¿verdad? Pero, digamos que ese tubi se vende en conjunto, ¿verdad? Así como que mira, sí, lo estás haciendo así, y no es que esté mal, ¿verdad? O sea, solo así lo estás haciendo, pero puede ser de esta manera. Y creo que eso ha sido como que uno de los ángulos en los que hemos ido agarrando el tema operativo, ¿verdad? Y que sí es un reto, pues, ¿verdad? Porque lo que buscas es construir un músculo que aguante un flujo mucho más grande que ya se puede, ¿verdad? O sea, nosotros ahorita te diríamos, ya logramos llegar a un punto de capacidad ociosa importante como para que sigan viniendo más clientes, pues, ¿verdad? Pero no fue fácil, digamos, llegar a ese punto de cero a cien, ¿verdad? Sino que es de irlo conversando, y hoy la planta está en la capacidad de recibir a más clientes, pues, ¿verdad? Pero si no hubiera existido esos ejercicios de eficiencia, no, y humanos, ¿verdad? Porque al final quienes operan son personas, igual nosotros que estamos operando somos personas. Entonces, esa empatizada creo que sirve con el saber vender y saber, como que saber la meta de que puedes hacer lo mejor, ¿verdad? Pues, ¿y cómo aprendiste a hacer eficientes operaciones de ingeniería, digamos, como lo es una fábrica? O sea, ¿es sentido común o te educaste o te mentorabas? Sí, sin duda que hubo una curva de aprendizaje con respecto al helado, ¿verdad? A la capacidad de hacer mezclas, a cómo se trata cada una de las mezclas, a los tiempos que se necesitan en maquinarias, cuellos de botella por maquinarias. Hay una curva de aprendizaje que tal vez no tenía como una noción principal, pero creo que con los fundamentos, cuando agarras los fundamentos, como que ya con esos puedes caminar. Y creo que también esos fundamentos se me fueron trasladados y gracias a eso también, como hay una curva de aprendizaje que me facilitó hoy ya entender la planta a un punto operativo, pues, ¿verdad? O sea, pero sí, hay una curva de aprendizaje sin duda, pues, como en cualquier industria, es que cuando entras a cualquier industria hay una curva de aprendizaje importante, pero entender los fundamentos de una nueva industria te ayuda a caminar, pues, ¿verdad? Claro. Pues, ¿y vos cómo recomendarías acelerar esa curva? Porque yo, o sea, creo que la curva de aprendizaje la veo como aquella curva que hablábamos nosotros del emprendedor, que siempre hay pérdida al principio y que después de cierta cantidad de tiempo, pues, empiezas a subir y da un punto de equilibrio y ya te vas para arriba. O sea, eso en temas de aprendizaje que no es currency, ¿verdad? No es monetario. Es tiempo, es errores, es frustraciones, lo que sea. ¿Cómo hacer para reducir esa curva para que sea lo más, lo menos costosa posible de energía, de frustración, de tiempo, como para llegar al punto de equilibrio en donde tal vez ya puedes manejarlo, pero ya después que ya genera utilidades? ¿Cómo crees vos que es la mejor manera de poder reducirlo? Mi opinión, creería, es que es la curiosidad. ¿Qué tan curioso es uno? O sea, creo que la curiosidad te puede ahorrar tiempo porque no vas a, básicamente no vas a perder, o sea, el tiempo que inviertas no va a ser a fuerza, no va a ser a un montón de otros elementos o incentivos, sino es puro, pura, así que nutrir la cabeza, ¿verdad? Y una curiosidad como que, creo que la curiosidad creo que en principio es un gran elemento de aprendizaje, ¿verdad? Y solo el seguirte haciendo preguntas de, y esto, y esto, y esto, y esto, te llegan a distintas gradas de entendimiento de esos fundamentos. Yo creería que la curiosidad, o sea, no estoy diciendo, yo me considero curioso en algún grado en los temas que me pueden interesar, pero también tener un equipo curioso también es lo importante, ¿verdad? O sea, tener gente con quien puedas pensar, cuestionarte, para entrar en una conciencia como colectiva, digamos, ¿verdad? O sea, como que cuando todo el equipo está pensando en posibles como que mejoras o en posibles eficiencias, o sea, se llega más rápido a esa como que solución, ¿verdad? Porque todos entran como en una especie de momentum para eso, ¿verdad? Claro, o sea, es de que a mí me pasó esto, o sea, exactamente eso, tal vez en un nivel no tan avanzado como el manejar una fábrica, sin embargo, yo venía del mundo creativo, vamos, yo tenía la empresa de creatividad, de contenido, marketing, y estar hablando de temas de marketing, a dar una parte comercial y la parte un poco operativa de una empresa de logística, en donde esa cosa es lineal, es cero creativo, sino que es, bueno, punto A, punto B, punto B, punto C, de qué variables existen, etcétera, etcétera. A mí lo que me funcionó y la manera de yo poder desarrollar esos fundamentos fue agarrar un pizarrón y que me explicaran los distintos escenarios que existen dependiendo del cliente, dependiendo de muchas variables que nosotros teníamos, pero al menos tenerlas visibles, ¿verdad? Por etapas te hace empezar a cuestionarte por etapas qué cosas pasan, o sea, como tal vez mi mente funciona de esa manera, o sea, yo necesito un pizarrón, yo necesito que me dibujes, que este cliente pide esto, entonces funciona así, tal vez como un flowchart, ¿verdad? Hay tres opciones, cuatro opciones, cinco opciones, cada uno. Entonces, tener esa visibilidad de los fundamentos, como vos lo decís, te hace saber qué preguntas hacer, pero ya teniendo esos fundamentos. Caso contrario, no sabes qué está pasando, o sea, no tenés como que la big picture como para saber qué preguntas hacer para llegar como que a una conclusión general de, ah, ok, entonces esto es lo que pasa cuando haces esto. Si no tenés eso, ese sentido o ese objetivo claro, es muy poco probable que puedas hacerlo. Entonces, me pasó eso. Yo venía del mundo creativo, que era muy distinto, aprender y poder saber vender proyectos de logística un poco más complejos, ¿verdad? Ya requieren de muchas como que personas involucradas en distintos países y demás, al menos ya entenderlo, ¿verdad? Me funcionó de esa manera. Entonces, ser curioso con la idea de querer entender los objetivos de cada uno de los fundamentos, como para que vos puedas saber el por qué es que está pasando cada una y hacer lo que vos decís. Ese ASIS, entonces, como que separas por etapas, ¿verdad? O sea, dependiendo del rubro de negocio en que estés, ¿sabes los ASIS? ¿Cómo es que funciona actualmente? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo mandan el documento? ¿Cómo cobran? ¿Cómo facturan? ¿Cómo hacen mil cosas? Y después ya decís, ah, ok, ya entendiendo eso, que me lo expliquen, puede ser que se pueda mejorar con este sistema operativo, este ERP, o sea, muchas soluciones, que obviamente eso ya es como que nivel 2, pero lo primero, lo primero es entender esos fundamentos como mencionas. Sí, yo tal vez cambiando un poco el tema, Marcel, ya que hablábamos así del hardcore fans de MFodcast, ¿cuántos años que llevas ya en esto? ¿2018? ¿2018? Y empezó, el primer episodio que se lanzó fue el, que no se llama, el 18 de febrero. El 18 de febrero del 2018. Ah, cuatro años. Pues yo creo que obviamente en esos años había un Marcel, ¿verdad? Y tal vez hoy es otro Marcel. Y mi duda era como, pues sí, acompañado un poco de la experiencia que fue para mí hacer 100 episodios a la par tuya, es el escuchar como una herramienta fundamental para aprender, básicamente, ¿verdad? Y quería saber cómo para vos ha sido, uno, esa herramienta, dos, como que qué otras herramientas has desarrollado en esos años, ¿verdad? O sea, son cinco años de estar hablando con personas de distintas industrias, con distintas mentalidades, visiones, ambiciones, etcétera. Y cómo escuchar a todas esas personas que han hecho, que ha hecho en vos, ¿verdad? Qué buena onda. Sí, qué buena pregunta. Mira, honestamente, el escuchar me ha servido más en la parte personal que profesional. O sea, obviamente profesional, sí, pero me ha ayudado más a lograr algo del cual yo estoy mucho más orgulloso, que es mi relación con mi esposa y mi familia, la voz, porque estamos embarazados, ya vamos a tener un bebé. Pero, cabal, ayer, un caso específico, yo ayer nos juntamos con toda mi familia, hubo un inconveniente ahí, un malentendido, unos se enojaron y al final el aprendizaje que yo me di cuenta que yo obtuve por el podcast como tal, fue obviamente escuchar y aceptar de que la gente se puede sentir como quiera, va a vos. O sea, realmente a veces tenemos esas como narrativas impuestas, va a vos, en donde no, no te puedes enojar, no te pongas triste, no llores, porque eso es malo. O sea, como que eso es mentira, va a vos. O sea, eso tal vez es algo cultural que nos tenemos que ir quitando en donde, no, la gente se puede expresar, la gente puede decir lo que sientes, la gente tiene el derecho de sentirse como sea. Entonces, el escuchar me permitió a mí no meterme en esa dinámica en donde, no, está malo que llores, está malo que estés triste, sino que no, qué bonito que cada uno se puede expresar y obviamente manejarlo de una manera correcta. Eso en la parte personal, va a vos, que cada paso ayer y me di cuenta que yo fui el único en donde, quien no se metió en esa dinámica en donde estaba malo hacer algo o expresarse, sino que aceptar y poder que la gente se exprese de cualquier manera. Eso creo que es mucho más avanzado en la parte personal. En la parte profesional, creo que ha sido mi mejor herramienta. O sea, más del exposure, más de la plataforma, más del networking que he hecho, el aprender a escuchar y poder realmente callarte y hacer el esfuerzo de entender a la otra persona cuando te está hablando, me ha servido en todas las aristas de la vida. Desde ventas, desde operaciones, desde liderazgo, desde cuando platicas con alguien en la calle, va a vos, en donde te ganas el corazón de la persona porque la persona se sintió escuchada. O sea, muchísimas cosas, va a vos. Y yo creo que eso ha sido, honestamente, mi mayor ganancia, te podría decir. Y por eso te digo qué buena pregunta, porque creo que es algo que tal vez la gente, ah, no, fijo, ya sos famoso, fijo, ya tienes un montón de gente, fijo, patrocinadores. Sí, pero realmente eso es lo más superficial, ¿verdad? O sea, esa habilidad de ser constante. Realmente, imagínate, nosotros nos echábamos un episodio cada semana en donde teníamos la oportunidad de aprender de alguien. O sea, es impresionante, ¿va a vos? O sea, el poder escuchar. Entonces, cuando te topás con que vienen mis sobrinos, por ejemplo, los querés escuchar, querés saber cómo se sienten, cómo ven la vida, ¿va a vos? O sea, sos mucho más curioso porque te das cuenta del valor de escuchar. O sea, es mucho más valioso que querer hablar. ¿Verdad vos? O sea, yo ahorita me siento raro hablando más que vos en un podcast porque yo normalmente soy el que escucho, ¿va a vos? Pero cuando me hiciste esa pregunta, creo que vale la pena como que expresarlo porque sí es algo que nadie me ha preguntado. Pero de verá, o sea, en la vida, con tus amigos, ¿te das cuenta cuando te juntas con tus cuates quién de verdad va avanzado en la vida cuando qué tanto escuchan? ¿Verdad? O sea, de verdad, ¿te das cuenta quiénes no han crecido profesionalmente porque no saben escuchar? O sea, te das cuenta y te decís, con razón no escuchas a la misma gente, con razón no escuchas consejos, con razón no escuchas opiniones, con razón no escuchas experiencias de otras personas que han hecho estas cosas distintas porque querés hablar, querés opinar o interrumpís o desvías la conversión a otro ángulo totalmente distinto cuando lleva súper bien la otra persona hablando. O sea, cositas así pequeñas que no son monetarias, ¿va a vos? Como es algo que tal vez ahorita es el enfoque. Lo primero que me hacen es, ¿cómo haces plata en el podcast? ¿Va? Es lo primero que me preguntan. Yo, hombre, muchachos, hay muchas cosas alrededor de eso, más que ganarme un par de centavos o de quetzales por eso. O sea, mi valor, por eso de que lo vengo haciendo en los últimos cinco años, a pesar de que he ganado dinero muy pocas veces dentro de todo ese proceso, ¿va a vos? Por esa parte de aprender. Entonces, creo que el escuchar, o sea, vos lo mencionabas, y creo que por eso hicimos clic vos y yo, de tenemos esta plataforma, tenemos esta oportunidad de estar en la radio, tenemos la oportunidad de poder realmente invitar a alguien con la excusa de que lo estamos invitando a la radio para que nos llegue a hablar, ¿va a vos? Y nosotros escuchar así como aprendedores, ¿va a aprendices? Entonces, creo que por eso hicimos clic, por eso logramos llegar a los 100 episodios y por eso es de que yo sigo con esto, ¿va a vos? Porque cada vez que yo hablo con alguien es una excusa para aprender y me ha servido para la parte profesional como en la parte personal, ¿va a vos? Y espero seguirlo haciendo. O sea, yo sí me veo haciendo esto en los próximos 10 años. Por más que no le gane un centavo, por más que siga hablando con gente solo de guate, pues creo que sí hay muchas cosas que se pueden aprender. Entonces, respondiendo a eso, beneficios personales a la mil, ¿va a vos? De relaciones, de quedar bien con las demás personas porque los aprendes a escuchar. Creo que ha sido lo que más me he visto beneficiado y mis reuniones con clientes, en este caso, pues se quedan asombrados porque, ¡ala, qué interesante! O sea, alguien que sí puede escuchar, que de verdad hace apuntes, sabe hacer preguntas, sabe dejarme terminar de hablar para después hacerme las preguntas y como que fluya. ¿Verdad? Entonces creo que ha sido bastante interesante y me ha permitido a mí la verdad hasta, a veces hay gente que hasta me molesta, ¿va a vos? Porque vos deberías de hacer un podcast ahorita porque cuando yo me siento a hablar con alguien, yo realmente le he dado preguntas, ¿va a vos? O sea, me interesa. Por más que vos seas baletista, por más que vos trabajes en X, Y, Z, igual yo voy a ver cómo hago para que me enseñes algo, ¿verdad? Y los comentarios normales, no, deberías de sacar un micrófono vos, porque yo, ya, perdón, pero me encanta. Pero antes yo no sé si la gente le gusta o no le gusta, pero creo que es algo bien raro que tal vez la gente que tiene la oportunidad de hacer un podcast tiene esa habilidad para realmente hacer una conversación interesante y que la otra persona se sienta que está aportando, ¿verdad? Entonces yo creo que mi respuesta sería esa, con un enfoque más personal. A vos me ha servido bastante. ¿A vos cómo te sirvieron esos 100 episodios? Yo siento que fue una época de una absorción de conocimiento bastante importante para mí. Creo que los dos también estábamos en la meta de que si había un tema que nos interesaba, o sea, buscábamos a una persona que nos iba a nutrir de ese tema. Y creo que solo tener esa oportunidad de básicamente llamar a una persona que tuviera el conocimiento, irlo a buscar, y que cuando lo tuviera se pudiera sentar ahí y ya llegábamos con preguntas así de ese tema en específico. Porque naturalmente ya teníamos la curiosidad de ello, ¿verdad? Ya sean nosotros dos o que alguien más nos la haya implantado, pues, ¿verdad? O el contexto era relevante para esa conversación. Entonces creo que fue bastante importante para mí en términos de absorción de conocimiento que oí. O sea, me hablan así de industria de cervezas y puedo decir, ah, sí, fíjense que hay un contrato que no sé qué. O de inversión y ya, sí, fíjense que tal y tal. O sea, solo me nutrieron de conocimiento todas las personas con las que conversamos. Vos, inclusive, también me nutriste de conocimiento. Y creo yo que eso fue con lo que más me quedé, digamos, de poder escuchar. Aparte de la herramienta de escuchar como un elemento de aprendizaje, pues, ¿verdad? Eso tal vez fue como que para mí una experiencia súper agradable. Porque todavía tengo mis notas, ¿verdad? Yo iba a los podcasts básicamente con mi agenda y no dejé de hacer apuntes. En todos esos podcasts en donde me llevaba bastante información. Que ya después yo veía cómo lo usaba o no lo usaba, pues. Sí, 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 definitivamente. Sabes que creo que también es importantísimo. O sea, que puede ser de que alguien va. Por ejemplo, yo sé que si yo traigo a alguien de construcción, vos ya sabes. Porque vos tenés una empresa de construcción. Vos ya sabes cómo funciona el teje y maneje de una empresa de construcción. Sin embargo, a mí lo que me interesa y por eso es que yo a veces como que le hago a ver esto a la gente que o no escucha podcast o prefiere escuchar podcast de las personas famosas de otro país. Yo lo que les digo, mira, muchachos, la idea no es tener un rockstar todos los días, ¿verdad? Atreverte que esa era como una de las metas que creíamos que era lo importante. Sin embargo, es importante también tener esa capacidad de poder traer gente que, por más que no sea un rockstar, te pueda dejar una idea sembrada en la cabeza. ¿Verdad? Como por ejemplo, me recuerdo revien de Daniel Toledo, que estaba hablando de cómo están resolviendo el tema del agua en el lado de Atitlán. Cero emprendimiento, cero negocio, cero levantación de capital, levantamiento de capital, lo que sea. Sin embargo, nos dejó una idea de, bueno, qué es lo que está pasando en ese lugar, ¿verdad? O sea, que para que vos puedas, al momento que estés sentado, platicando con tu familia, mire, muchachos, esto está pasando en el lado de Atit, deberíamos de hacer algo. O esto está pasando para que la gente, en contexto, como que plantar esas ideas y que vos, el que la escuchó, pueda como que cosecharlas, ¿verdad? O sea, ¿qué pasaría si vemos esto? ¿Qué pasa si le voy a hacer esta pregunta a esta persona que trabaja y poco a poco vas cosechando esas ideas? ¿Qué? Por escuchar y por aprender, no sé, sembraste un montón de ideas, ¿verdad? Sí, ahorita que mencionaste un caso específico de una entrevista como la de Daniel, creo que Daniel llevó dos veces. Hablamos de cripto, blockchain y el lago. Pero la vez que habló Cabal del lago, como que creo que planteó la cantidad de plantas que necesitaría el lago como para que no se siga contaminando, para salvarlo de alguna manera. Y cuando veías la profundidad del problema, decías, es así, grande, ¿verdad? O, por ejemplo, recuerdo también de Sapiens, ¿verdad? Cuando llegaron, José Andrés, si no estoy mal, a contar cómo funciona un contrato para poder operar en la planta de alguien más, una marca que es distinta. O Fernando Pontaza, también lo recuerdo, desde cómo contaba él sus experiencias de conocer a distintos inversionistas que les abrían las puertas en otros lugares para invertir con tickets, pues, de ahí sí que favorables para ellos. Y así se me vienen a la cabeza un montón de personas que dieron conocimientos muy específicos y técnicos que hoy lo recuerdo y esos son, ¿verdad? O sea, a mí me servirán y le servirán a quienes los escucharon, pero te sembraban también como que dimensiones de problemas o dimensiones de soluciones que también te van a servir para otros tipos de contextos en tu vida profesional, pues, o personal. Sí, y también saber qué preguntas hacer, ¿verdad? O sea, tal vez escucharon el episodio de Fernando Pontaza, entonces ya decían, ah, ok, así piensa un inversionista. Es cuando yo me tope con uno, decir, ah, bueno, fíjate que yo ya más o menos tengo el big picture, ahora contame un poquito más de alguna de qué otra etapa, ¿verdad? O sea, como que esas ideitas que si las nutris, si las cosechas, pueden llegar a ser, no sé, una buena amistad con alguien porque, puchigas, lograste tener una conversación interesante con ellos. O sea, o por ejemplo, una que nunca hacemos, que siempre la repito, es la de Connie Spice. Sí. Cuando una de las métricas, y esa la repito cada vez. 10%. El 20%, creo que era el 20% de ventas, de las ventas, tenía que ser al año, tenía que ser de un producto nuevo. Y básicamente era una métrica bien importante para la innovación, ¿verdad? O sea, porque constantemente desarrollar, hoy que tengo una planta de alimentos y frías, digamos, en esa industria, desarrollar un músculo de innovación y desarrollo es bastante fuerte y que de alguna manera lo estamos logrando. Tal vez, tengo que al final de año, tal vez medir si llegué a una métrica de 20% en productos nuevos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es una métrica súper relevante si lo que querés es básicamente crear una empresa que de verdad está innovando en la industria. Sí. Y así me voy a acordar de un montón de situaciones de personas que entrevistamos que fueron valiosas a través de la escucha. Y otra vez, es desde lo técnico, como te puedes quedar este 20% y se te queda como la métrica en la cabeza. O te lo puedes quedar como innovación y desarrollo. Igual es como que es una calidad cualitativa que te quedó que igual querés implantar, ya sea que no sea con una métrica, pero sabes que es un buen norte. Sí, sí, sí. Increíble. O sea, de verdad, yo estoy sumamente agradecido con esa etapa. O sea, que teníamos el chance ese. Y otro reto interesante era que a veces, pues, la radio te ponía a entrevistar a alguien porque, pues, eso negociaban con ellos. Y nos tocaba a nosotros como que, bueno, eso fuera nuestra zona de confort, ver cómo hacemos para que esta conversión de una hora sea lo sumamente interesante como para la gente que está escuchando. Sí. Era un reto, pero creo que fue un reto cabal. Creo que un reto agradable de crecimiento. Y por eso, Cabal, te quería preguntar, porque yo siento que después de esos 100 episodios, yo me fui con un montón de conocimiento, con un Pedro Pablo que intenta escuchar, ¿verdad? No te estoy diciendo que siempre me quede callado porque a veces me entran así mis ideas y empiezo y no me para. Pero con el ejercicio de escuchar como algo fundamental para la relación entre humanos, pues, ¿no? Sí, no, definitivamente. Pues, ¿y cómo te ha ido ahorita con, o sea, hacia dónde vas? O sea, ¿cuál es tu meta, tu visión? ¿Y cómo estas dos empresas que vos estás manejando están acercándote a eso que vos querés? Mira, la verdad es que es una buena pregunta. En misión, visión y así, yo creo que hay un boceto de mi futuro que tengo mapeado, ¿verdad? Y que sigo dibujando. Pero es un boceto, ¿verdad? Más se sigue construyendo con mis acciones de hoy. Ese boceto obviamente tiene de nortes, yo que te digo yo, lograr algunos éxits o lo que el sueño es de emprendedor que siempre hablamos. Pero mientras creo yo es crear unas instituciones, básicamente, de las dos empresas que estamos ahorita echándole punta con mis socios. Entonces, crear instituciones cada vez más sólidas que puedan ofrecer de un punto inicial a un punto final al cliente o al consumidor una infraestructura que sepas lo que te va a ofrecer. Porque desde que llegaste ya sabes que te ofrecen y cómo te van a entregar también. Obviamente es una de iteraciones, iteraciones, llegar a un punto como que tan simple. Pero el ejercicio de seguir iterando es tal vez lo que me tiene a mí estimulado en que cada siguiente iteración va a ser mejor. Eso es uno. Obviamente también el adquirir conocimiento es otro de mis estímulos como más importantes en este sentido. Y ser un poco también industry agnostic, diría. Y si vas a entrar a cualquier industria. Ajá, y no decir me las puedo solo en esta o me las puedo en aquella. Sino he estado en distintas industrias y creo sabérmelas, o sea, aprovechar esas curvas de aprendizaje. Y que sé que hoy me sirven en distintos momentos, ¿verdad? Busco de mi lado, como te decía, seguir el conocimiento. Y ahí sí que día a día, un día a la vez, seguir siendo una mejor persona. Claro. Sí, interesante. ¿Vos y pensás abrir más empresas? Porque, digamos, asumo que lo que vos querés es tener como que esas bases empresariales como para vos están en la parte como más administrativa. No, perdón, más estratégica de cada una de las empresas. Realmente, hoy y que pasa el tiempo y que tal vez uno antes, desde una inocencia, pero también como que con un impulso bastante grande de empezar a emprender, uno quiere estar en todo. Y que venga otra oportunidad, igual la agarras, aunque creas que tenés el tiempo, ¿verdad? Y hoy también lo veo en una relación esa de lo que te hablaba al inicio, ¿verdad? En medio a asociar esa ambición con la que tenés, pero también con la realidad de lo que podés. Entonces, siempre en la apertura de oportunidades, eso sí, no lo dudo, ¿verdad? Y creo que no dejaría de estar abierto a oportunidades nuevas. No lo estoy, pues. Y las que están ahorita también sé que están en un proceso, ¿verdad? De crecimiento, que tienen bonitos retos. También bonito ya track record que han ido generando a través de los años. Y sí, obviamente el reto no es quedarte solo ahí, ¿verdad? Sino ir buscando oportunidades que te estimulen, que te apasionen, que me hagan crecer, ¿verdad? Eso sin duda lo busco. Y en la parte de tu gestión de activos, ¿qué tenés en tu estrategia? Digamos, ¿más enfocado a empresas o estás invirtiendo en otras cosas? ¿Tenés algo de clínico? ¿En qué te has metido como para...? En términos de, sí, de empresas son esas dos, que son activos realmente. Y lo otro sería también en gestiones, ahí sí, de riesgo, ¿verdad? Como criptomonedas, que sabes que es un tema que me apasiona, ¿verdad? También en principio me apasiona el tema y creo que también he estado en ese mercado ya navegándolo un par de años. Así que eso también es otro de mis nortes, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Igual yo, o sea, yo siento que, o sea, yo pasé de tener mi propia empresa, obviamente con mis socios y ahorita pues pasé otra vez a estar en una empresa que es familiar, entonces obviamente, de cierta manera, también hay cierto equity de mi persona. Yo no me metería a una empresa que no fuera mía, o sea, definitivamente no lo haría. Tal vez mi personalidad, mi visión, lo que yo quiero lograr no va de acuerdo a trabajar a alguien más y que los resultados pues no sean de beneficio para uno. Eso sería como que mi parte de a qué le digo el tiempo, ¿verdad? Día con día. Sin embargo, mientras tanto, ¿qué pasa eso? Porque obviamente dentro de la empresa yo tengo metas y objetivos financieros de los cuales yo quiero lograr porque paralelamente yo sí estoy diversificando un poco. Tengo cripto también, tengo algo metido en cripto, bajó un montón, obviamente, pero estoy seguro que esto va a volver a subir. O sea, sí estoy con las más sólidas, o sea, yo estoy casi al 100% con Bitcoin, no tengo muchas otras que también serán afectadas. ¿Cómo llegué a eso? Yo no escuché, o sea, yo me tapé los oídos y me quedé con lo base. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la más sólida? ¿Cuál es la que realmente tiene más track record? Esta. Ya. No me puse así que millones de criptos. Antes me cerré con eso, lo dejé ahí parqueado, generando intereses y dejando que el mercado pues decidiera cómo proceder. Ahorita está un poco bajo, pero estoy seguro que va a volver a subir, ya sea en 6 meses, 12 meses, no me urge sacar la plata. Creería yo, vamos, espero yo. Ahí me estoy educando pues paralelamente a eso. También nos metimos a un negocio, bueno, no es negocio, sino que también a comprar un activo inmueble que también a largo plazo espero que me sirva. Y ahorita yo estoy empezando a armar yo con mi esposa mi propio fondo para invertirlo en un fondo, ¿verdad? O sea, como para poder tener un ticket como para poder entrar a un fondo que invierte en distintas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra meta con mi esposa, digamos, ella ahorita cumplió 31, yo tengo 32. Mi meta a los 40 es que estos activos de los cuales yo estoy invirtiendo pues puedan mantener mi estilo de vida a los 40, mientras que yo sigo creciendo mis otras cosas, ¿verdad? Pero al menos ya tener tus bases cubiertas es lo que aspiro yo, que a los 40 pase por esas decisiones que yo estoy tomando ahorita, los 32, 31 que tiene ella. Entonces como que de cierta manera tengo un poco de certeza en la parte financiera, ¿verdad? O sea, obviamente yo no sé qué voy a parar haciendo en cinco años, si en dado caso alguien nos compra la empresa, lo que sea, que otras cosas, pero como que de cierta manera las líneas y los fundamentos están claros de qué es lo que yo haría con esa cantidad de plata. Entonces creo que ese tipo de decisiones yo no las tomaba o yo no tenía esa certeza o esa visibilidad cuando comencé el podcast, ni siquiera cuando estaba en la radio. Pero yo cuando estaba en la radio con voz era como que emprender, ¿no? Que hay que emprender y emprender y que tu empresa, que tu activo 100%, ¿verdad? Pero ahorita cuando te das cuenta que no es solo así, ¿verdad? Sino que para poder levantar una empresa para que valga millones requiere de un montón de esfuerzo, bueno, entonces paralelamente voy a hacer otras cosas porque no quisiera quedarme soñando en de que en algún momento lo voy a lograr y que paré de hacer un montón de cosas que me pudieron haber ayudado a lograr ese objetivo a largo plazo, ¿verdad? Entonces creo que esa maduración o esa madurez es lo que yo, ha sido un efecto de esa causa de haber hablado con una gente, de educarnos, de platicar con voz, de ser abiertos, ¿verdad? Como que te hace ver una big picture. Y otra cosa es importante, hablamos con mucha gente que está emprendiendo igual que nosotros en ese momento y lo que se me repetía es, no es tan fácil, o sea, no es solo de soplar y hacer botellas, ¿verdad? Sino que requiere de muchas cosas que incluso hay poca probabilidad de que te vaya bien, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo. Entonces, bueno, ¿qué decisiones tienes que tomar ahorita como para que no sigas buscando ese pequeño porcentaje que sí? Entonces, seguro que la gente lo puede hacer, pero eso es tiempo, ¿verdad? Entonces, como que de querer tanto emprender y ser el emprendedor número uno de Guatemala, de la pasea, no, quiero tener certeza, quiero tener, quiero ser estratégico, quiero aprovechar todo eso que yo conozco en algo nuevo o en algo que ya funcione, ¿verdad? Pero ya pasé por eso y estoy feliz ahorita en donde me encuentro, aprovechando todo ese aprendizaje que obtuve al tratar de hacer una empresa que la vendí, que al final eso puede ser éxito, puede ser no éxito, para mí sí, porque salí de algo que yo creé de cero a uno y alguien más vio el valor de eso. Entonces, yo dije, bueno, acá es un excelente momento para salirme porque tengo otros retos un poco más complejos que quise resolver, ¿verdad? Pero entonces, eso es mi visión ahorita de la parte de asset allocation, ¿verdad? Que me ha gustado bastante. No, y creo que mencionabas un par de cosas importantes en términos de tiempo y energía, ¿verdad? O sea, poner un negocio y levantarlo. Hay una frase que siempre repito mi socio y es de que en la medida que uno crece a nivel personal, el negocio también crece. Y si uno crece a nivel personal es porque está entendiendo más como contexto, situaciones, inclusive conocimiento propio de las capacidades, de los límites, de entenderte, pues, básicamente, y entender con quién estás trabajando. Entonces, creo yo que, creo que ahorita que lo mencionabas, me puse a pensar, cabal, en toda esa etapa de cómo empiezan a cambiar también las prioridades con respecto al tiempo y cómo los riesgos también empiezan a ser dinámicos, ¿verdad? O sea, creo que en un inicio, tal vez, en esta etapa de ambición y de sueños y de etcétera, que no deja de serlo hoy, ¿verdad? El riesgo es dinámico y hoy ha cambiado, como bien lo escribías vos para tu situación, tal y tal. Yo estaba aquí y ahora estoy aquí, pero el riesgo sigue existiendo, solo que migró de forma, ¿verdad? Y migró de posibilidades y estás tomando decisiones basado en esa migración de posibilidades, pues, ¿verdad? Creo que estar consciente de eso también te hace como, te hace profesional con respecto a tus capacidades, con respecto a cómo vas avanzando por tu edad, por las prioridades, por tus convicciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que es fundamental y creo que es el proceso también de cualquiera. También estoy, empatizo con lo que decís de estar alineando los incentivos con respecto a lo que estás haciendo. También me llama mucho la atención poder seguir en el ejercicio de emprender desde proyectos míos y no desde ser empleado, digamos, a pesar de que soy empleado de las dos empresas en las que estoy, pero son proyectos en donde mis incentivos están alineados en un plazo o en riesgos, ¿verdad? De los dos. Así que empatizo y estoy así que en la misma línea también de ir modificando esos riesgos con respecto también a mis prioridades o también si no estoy averso al riesgo y sigo arriesgando. O sea, eso también puede pasar y puede que alguien esté en esa situación en la que a pesar del tiempo sigue arriesgándolo y sigue arriesgándolo, solo el riesgo sigue siendo dinámico y puede amplificarse en cualquier etapa, pues. Sí, sí, eso es algo que te das cuenta. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo el mismo riesgo cuando vos estás comenzando un negocio de cero, o sea, cuando no tenés responsabilidades a cuando realmente estás liderando ya un negocio como el tuyo de una fábrica. Bueno, hay que llevarlo a un nivel en donde esto sea mucho más rentable y hay mucho como, hay mucho que perder. Verdad que también es un reto interesante cuando hay mucho que perder, como por ejemplo también yo en la empresa, si yo no lidero bien, si yo no hago las cosas adecuadamente, puede ser de que se pierdan todos esos 36 años de que mi papá lo trabajó. ¿Me entiendes? O sea, sí, el riesgo siempre va a ser casi similar, solo que va a depender de la situación. Y obviamente entran los temas personales en donde, bueno, tal vez sí, yo ahorita que voy a tener un bebé ya no puedo decir, ah, no, si quiebra, pues no importa, salgo a ver qué onda. No, o sea, ya hay muchas cosas de por medio que es importante. Y creo que era necesario que me pasara porque yo sí pensaba así antes, incluso hasta mi actual esposa, que antes era mi novia, me decía, mira, yo siento que tú siempre estás como dispuesto a todo, pero qué va a pasar cuando de verdad ya existan cosas que dependan de vos y que no puedan, ah, voy a agarrar mi mochila y me voy, no sé, me voy a vivir a la antigua o me voy a vivir a Titlán y veo quedado ahí. Verdad, o sea, ya no se puede hacer eso. O sea, qué va a pasar cuando pasa eso. Entonces, antes de que te pase algo así, mejor anticipalo y andar mejorando para evitar seguir pensando como que te las puedes todas, pues. Que creo que también es algo que nos pasa. Sí, y ahorita que mencionas eso, que digamos que ahora se vuelve un tema importante la planificación, ¿verdad? Y la planificación de alguna manera te da claridad también, ¿verdad? De las posibilidades, o sea, de que puedes agarrar tu mochila e irte, sí, pero tenés una mochila más grande que llevar, ¿verdad? Y tenés que planificar y llevarte una mochila más grande, ¿ya? Porque tenés a más elementos, pero de que te lo puedes hacer, digamos, que es lo que creo que es lo que hemos hablado. Y sé que tenés ese como grado de ambición y posibilidades o abierto a las posibilidades. O sea, solo desde cómo se planifican esas posibles situaciones. O sea, pueden suceder, solo requieren otra planificación, ¿verdad? Y creo que también, otra vez, ¿verdad? Pasa lo mismo con las empresas. O sea, en términos profesionales, la estrategia que haces a nivel empresa o a nivel individual, hay estrategias, hay visiones, hay nortes. Vos ya tenés ahí dibujada tu estrategia de, por ejemplo, en 10 años. Y una cosa es que ya la estás planificando hacia eso, porque es algo con lo que hoy sentís que ese boceto quedaría bien de huevo. Quedaría muy agradable con respecto a lo que hoy estás viviendo, pues. Claro. Y con lo que esperas de eso. Así que yo creo que es como fundamental como para eso, como un hábito de revisitar eso cada cierto tiempo, solo para encontrar también hacia dónde estás viendo, pues. Claro. Si no mal recuerdo, llegó en alguna entrevista, alguien mencionó esto de que como que bajaba la cabeza y trabajaba y trabajaba y después cada tres meses solo como que hacía una pausa y levantaba la vista y decía, ah, voy para allá. Y otra vez tres meses. Y ahora voy para allá. Pero porque el ejercicio o la diligencia del trabajo es importante, pero no deja de ser importante el hacer una pausa de ver hacia dónde va. Claro. O sea, que yo eso lo veo súper valioso y lo vi más valioso al momento que me ofrecieron comprar la empresa. Fue, ok, mi tío, vino esta situación, listo. O sea, la tomo no, ¿verdad? O yo podría seguir con esa de, no, yo quiero seguir haciendo esto porque, no sé, ya lo empecé y llevo ese momentum o suelto esto para subirme a otro barco que tal vez ya puede, tal vez es un poco más grande, se puede liderar hacia otro rumbo y que al final sí o no vaya alineado con los objetivos es importante. Un ejercicio que yo hice fue que yo hice un slides, un Google Slides y empecé a poner imágenes. Verá, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo quiero a mi familia? ¿Dónde la veo? ¿Cómo veo a mis hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué deportes están haciendo? ¿Qué carros queremos? ¿Dónde queremos vivir? ¿Cuál es el estilo de vida que queremos llevar? Pero en imágenes. Verá, si te das cuenta, lo del pizarrón y esto, tal vez yo soy muy visual. Tal vez yo no sé si vos sos más de escribirlo. Verá, creo que a vos te gustaba bastante escribir, me acuerdo. Pero yo necesito verlo, o sea, yo necesito que esté ahí. Entonces yo todos los días, antes de comenzar a trabajar, me meto a mis slides, súper fácil, son como 17 slides, y me recuerdo y trato de sentir y trato de, o sea, obviamente, anticipo ese sentimiento, a vos, como que trato de ver cómo puedo hacer realmente para yo sentir eso ahorita de algo que yo quiero, para yo enamorarme, o sea, ya estoy enamorado de esa idea, de lo que yo quiero, y eso es lo que justifica muchas de las cosas que yo hago día a día, porque ya sé que quiero eso. Entonces, cuando se me pone algo difícil, cuando ya no quiero trabajar, lo que sea, me pongo a pensar y no, hombre, recuérdate que rico estar ahí, que rico poder tener eso, que rico poder estar ahí donde querés, poder viajar, hacer X, Y, Z. Pero me sirve bastante estarme recordando día con día, o cada tres días, o cada semana, por qué es que estás luchando por lo que estás luchando, ¿verdad? Y eso es algo que me ha funcionado bastante bien, te lo recomiendo, de ponerlo, ¿verdad? Y todos los días estar visitándolo, y confiar en eso, ¿verdad? Porque eso es tu norte, pues, eso es tu faro del por qué es que estoy matándome día con día en dos empresas, porque yo sé que ese resultado del trabajo que voy a hacer día a día me va a permitir sentir eso que yo aspiro sentir, que es este sueño. Entonces, me ha servido bastante y me ayudó a tomar decisiones. Sí, y lo otro es también el tema de tomar decisiones, ¿verdad? No es algo que se... O sea, inclusive muchas veces uno posterga decisiones, pero las decisiones llegan, y también en la habilidad que... O sea, es una habilidad. Todos los días son decisiones, y las decisiones son costos de oportunidad, y en la medida que uno trabaja a saber decidir por costos de oportunidad que se asocien a ese norte, se va a acercar cada vez más, ¿verdad? Y estoy seguro que... Y te va a pasar, ahí sí que... Creo yo que el ejercicio de tus 17 slides... O sea, hoy los ves todos los días, y tal vez algunos días decís, ah, voy a cambiar este, o algunos días vas a decir, ya logré este. Y pueden pasar 10 años, y esos 17 slides se modificaron ya 4 veces, porque las 4 veces las lograste, ¿verdad? Y solo cada vez tenés una idea, una noción de ese boceto de vida o ideal que estás construyendo, pues, ¿verdad? Y que estoy también seguro que como que la competencia es contra vos, ¿verdad? O sea, y no hay comparación, sino que vos estás intentando ser un mejor vos que ayer, y ya, ¿verdad? Porque la comparación también te puede drenar en términos... En cualquier término, ¿verdad? Tanto profesional como personal. Cada quien lleva su proceso, y es sumamente diferente al de alguien más, con sus retos, con sus dificultades, con sus virtudes, y etcétera. Así que también creo que es parte de entender ese camino, ¿verdad? Claro. Sí, buena onda, me parece. Pues, ¿y qué libros estás leyendo vos ahorita? Ahorita es una etapa de mi vida que he estado leyendo poco, pero tengo aquí una lista importante de libros a leer en Goodreads. Yo uso esa plataforma como para ir viendo los libros, así que to read, ¿verdad? Que quiero leer, pero tal vez para mencionarte, tal vez el... A mí me acaban de recomendar uno, nada, en Goodreads, cabal. El último que estuve leyendo era de Roberto Bolaño, 2666. Creo que esa es una novela, novela, ahí sí que, latinoamericana de ficción, ¿verdad? ¿De 1966 o qué? Dos mil seiscientos sesenta y seis se llama. Literatura, Roberto Bolaño. ¿Y eso te distrae? O sea, ¿te recarga? ¿Por qué lees novela, digamos? Realmente agarré esta novela porque venía leyendo demasiados libros de cosas reales. Así como, por ejemplo, un libro que leí que me gustó bastante se llamaba Move. Hasta no recuerdo quién era la autora, pero me quedé con una frase que me marcó bastante, que ya era como que Move your body and your mind will follow. Y esa frase me marcó por las capacidades de lo que te da el estar dinámico a nivel del cuerpo. Ese es tal vez el último que leí. Y, pero, oja, venía de leer demasiados libros, así como de cosas específicas. Y siempre los libros de literatura como que me los tragaba muy rápido. Entonces, siempre me ha gustado mucho la literatura. Y por eso empecé a agarrar a Roberto Bolaño con dos mil seiscientos sesenta y seis. Una novela. A mí Goodreads, Cabal me recomendó. Y mira, honestamente yo lo he dividido en dos. Yo he dividido la parte de aprendizaje y la parte de ocio. O sea, yo sí tengo mis dos bloques al día de ocio y de aprendizaje. Entonces, yo cuando salgo a correr, porque yo salgo a correr media hora y hago ejercicio media hora, es una hora, y aprovecho a escuchar un audiolibro. Mira, ahorita estoy escuchando otra vez el de Principles, de Ray Dalio. Ajá, ajá. En la mañana. Si me da tiempo, todavía tengo un espacito más mientras que preparo el desayuno o mientras que me da tiempo de gozar el desayuno y todo. Tengo como media hora antes de empezar a trabajar. Estoy leyendo el nuevo de Ray Dalio que se llama The Changing World Over. Que es uno nuevo que acaba de sacar. Sí, que está diciendo que está cambiando el... Ajá, Cabal. Entonces, ese sería el que leo como que de aprendizaje. Y en la noche, Goodreads, Cabal me recomendó unos que a mí me gustan mucho como que las novelas de ficción de magia. No sé por qué. O sea, así como vos, a mí me gusta desconectarme de lo real y como que tratar de imaginar un mundo totalmente distinto. Y eso es más de ocio y lo leo en la noche. Que se llama The Way of Kings. Y ese me lo recomendó Goodreads. Que él es una novela de unos guerreros que están viendo en un mundo en donde hay magia y hay un montón de cosas. Me gusta. Me saca como que de mi día, o sea, atareado, de empresa. Y me desconecto un poquito y duermo delicioso. Entonces, y también bajé uno ahorita del Kindle que se llama The One Thing. Que es un libro que te explica por qué... Que ese también ya es más como entrepreneurship y es un poco más como emprendedor. Que es por qué hacer una cosa y enfocarte a hacer en una cosa es mucho más... Tiene mejores resultados que tratar de hacer muchas cosas a la vez. ¿Verdad? Que es algo que me pasaba a mí o me pasa de que vos querés hacer mil cosas. ¿Verdad? Como esa cosa que hablamos al principio. El RPM hasta en rojo. No, enfócate en hacer una cosa, hacerla bien. Vas a ver que eso, lo que venga después, va a ser mucho mejor que si quisiste hacer mil cosas y que no hiciste bien ninguna. ¿Verdad? Pon el ejemplo de los dominos. De los dominos, ¿verdad? De que un dominó pequeño puede llegar a botar uno del tamaño de la torre de Eiffel. ¿Verdad? Porque cada vez va cambiando un poquito el tamaño de cada uno de los dominos. Pero tenés que empezar con uno. Ese libro es el que estoy leyendo ahorita. Y obviamente, paralelamente con mi esposa estamos leyendo temas de embarazo, temas de maternidad, temas de dormir al bebé. Pero esos son un poco más como específicos. ¿Verdad? Sin embargo, es algo que también estamos aprendiendo. Pero nada. Siempre le escuchas mucho al libro, ¿verdad? Sí, me gusta porque le puedo meter acelerador. ¿Verdad? O sea, escucho en dos. Imagínate. O sea, en una hora leo dos horas. Escucho dos horas del libro. Por ejemplo, tal vez el nivel y porcentaje de absorpción y de retención es menor que si lo leo. Sin embargo, como yo ya lo había leído ese libro, tal vez era más como solo recordarme. Entonces, trato de aprovechar el tiempo con esos audiolibros. Encontré una plataforma que se llama VIC. No sé si has escuchado. No, no, no. Diez audiolibros. Padas como 12 dólares al mes y tenés acceso ilimitado a audiolibros de su biblioteca. A comparación con Audible, que vos pagas 12 dólares al mes y te dan solo un libro. ¿Verdad? Entonces, como que también, pues, es mejor porque tenés más libros. Sin embargo, no hay tan buenos libros como en Audible, pero puedes encontrar nuevos. O sea, tienes sus pros y contras. Sí. Pero nada, vos. Tal vez ahora ya me metí aquí a revisar mi track record de libros y el otro que estuve leyendo es este de Think Again. ¿Think Again? Think Again se llama, de Adam Grant. Y el otro libro que me... Este libro tal vez sí es fabuloso. Es el de Let My People Go Surfing de Yvon Schunard, que es el fundador de Patagonia. Ese libro es recomendadísimo, la verdad. ¿Y es como la historia o qué? Sí, pues, él escribe un poco como la... Todo lo que pasó en la construcción de la marca de Patagonia y los retos que tuvo. O sea, como igual, a pesar del volumen que tienen hoy, igual sigue siendo una empresa privada, decidió no hacerla pública por los fundamentos de la marca. Y nada, cuenta también como que bastante de la cultura dentro de la empresa. Otro libro también bastante bonito es este de Kaizen, el método Kaizen. Es la manera como de transformar hábitos. Habla de, digamos, de un método que usaron los japoneses después de la guerra para básicamente convertirse en la potencia que se convirtieron. después de haber estado en un punto como de destrucción, pues, bastante alto, decidieron... O sea, se implementó este método a nivel como empresarial o inclusive como disciplina de ellos el ir mejorando como que cada aspecto un poquito, ¿verdad? Y ahí tiene su metodología, el Kaizen de explicarse. Inclusive hay una manera de aplicar el Kaizen a la empresa. ¿Cómo se llama? Kaizen. K-A-I-Z-E-N-A. Es el método japonés de la transformación de hábitos. Ese es un libro bastante bonito. Y el otro es también que vale la pena, este sí solo, pero por criptomonedas. Es de Internet of Money, de Andreas Antonopoulos. él es un Bitcoin maximalist que creen dentro de la rama, digamos que ahí sí, de pensamiento de Bitcoin son como que los más extremistas, es decir, como que solo Bitcoin. Pero él creo que explica bastante como que el ejercicio de tokenización que puede llegar a haber. Explica también los fundamentos de la etapa de transición de la innovación de este, del blockchain y cómo es disruptiva en su naturaleza y cómo las innovaciones disruptivas han generado otros tipos de cambios en la historia. Desde, por ejemplo, de cuando iban en caballo a cuando empezaron ese encargo. De seguro los que iban en caballo se reían de los que iban en carro. Así como que ¿dónde vas a encontrar gasolina? Así no hay gasolinas. No hay gasolineras. O pasaban en hoyos y el caballo se pasaba en su carreta y se reían del carro. Así como que ¿a qué momento van a haber carreteras? Y obviamente en esa etapa es una etapa compleja porque tenés como que la innovación disruptiva tiene que crear infraestructuras sobre las estructuras actuales de la tecnología y después ya llegan a una etapa mucho más avanzada. Entonces otro libro ahí bonito de la industria. Yo estoy apuntando estos nitios. De Kaizenway. De Robert. Este, el que yo leí es de Sarah Harvey. Ah, ok. Valdría la pena encontrar algún japonés o con traducción, ¿verdad? Para que como que sea más... El mero mero. Ajá, pues un... Ajá, exacto. Ajá. Pero por ahí, igual creo que los métodos de Cabal, como decías, ¿verdad? A vos te sirve escuchar. YouTube también es otra fuente de conocimiento así. Ilimitada. Ilimitada. Te puedes meter ahí si quieres ver FinTech, ahí hay canales. Si quieres ver arquitectura, ahí hay canales. Si quieres ver helados, ahí hay canales. Entonces, más como que creo yo que la herramienta es no dejar de querer aprender, ¿verdad? Como tener un instinto natural de aprendizaje a través de libros o a través del método que puedas encontrar y que se te facilite, pues, ¿verdad? Entonces, eso se me ocurre. Buenísima onda, vos. Qué gusto volver a platicar con vos. Sí, igual. La verdad es que es agradable ponerse en contexto de las evoluciones, ¿verdad? Y qué gusto también saber que toda esta aventura de los podcast ha sido de gran beneficio, creo que para los dos en su momento y que hoy estamos avanzando cada quien en un ritmo y a cualquier persona que escuche estoy seguro que también está en su proceso. Claro, claro. Buenísima onda. Mira, para poner en contexto a la gente, si en dado caso alguien quiere empezar a fabricar sus helados, lo puede hacer con vos en la fábrica. Sí, nosotros ahorita tenemos básicamente un músculo de innovación y desarrollo importante en términos de desarrollar nuevos productos. Estamos también viendo la posibilidad de un producto exportarlo. También, si alguien tiene un canal de ventas y que crea que puede tener un producto congelado de helado, nosotros podemos ahí sí que innovar en ello. y tenemos básicamente atendemos distintos canales de venta desde Canal Moderno que se le dice a supermercados hasta Canal Horecas que son hoteles, restaurantes y cafeterías en donde ofrecemos un producto básicamente ya sea el que nosotros ya tenemos que son buenos productos como estándar en términos de calidades, hay distintas calidades y distintos sabores hasta hacer algo que específicamente que deseen, ¿verdad? Atendemos ahí sí que 100% al que venga, ¿verdad? Con el producto que venga y que tenemos las capacidades ahorita después de un estrés operativo de hoy tener una capacidad de atender a más clientes, ¿verdad? Así que es un reto bonito y a las órdenes. Y también NUR que es la otra empresa de construcción. Sí, NUR tiene dos canales de venta. El primero es para casas, remodelaciones o reparaciones que básicamente se hace una visita técnica y te van a ofrecer una cotización por la solución que necesites, ¿verdad? Ya sea que cambiar techos o pintura, tabla, eso, etcétera, cualquier cosa que puedan tener. Y el canal de B2B que es más para locales comerciales o para oficinas en donde estamos remodelando haciendo contratos de mantenimiento para, por ejemplo, no sé, cadenas de tiendas que tengan que estar revisando y estar ahí sí que a la orden del cliente un lugar agradable donde se va a revisar que tengan sus lámparas puestas que estén bien pintados, que si quieren hacer una modificación eléctrica ahí estamos. Entonces, tenemos bastantes clientes B2B con quien los atendemos así, así básicamente es un contacto de necesito esto y ya están ahí las personas para irlos atendiendo a nivel de sus locales porque es importante tanto para el inmueble que rentan o si son dueños del inmueble en que estén las condiciones adecuadas porque eso básicamente es mucho más agradable para cualquier consumidor, ¿verdad? Ya sea el consumidor o para también los quienes están viviendo ahí. así que también a las órdenes con Nur en términos ya sea si tenés un negocio nosotros con gusto podemos ir a apoyarte a darte ese mantenimiento de forma constante o remodelaciones también y si tenés tu casa y tenés algún tema también ahí está Nur como para solventar el tema. Buenísimo. ¿Cómo te pueden contactar? A Nur Home GT en Instagram y en la heladería ahí sí que tal vez a través de mi persona Pedro Pablo ese en Instagram me pueden contactar o en Fortunato Fortunato también se llama es una nuestra marca de consumo al consumidor final unos gelatos de momento justamente estamos en en registros para poder empezar a sacar al consumidor final pero la marca digamos que ya se vende a través de de pedidos ya o a través de otros otros canales de venta y ahí vamos ahí vamos Fortunato es también otra que nos pueden contactar por ahí va nada pues pero Pablo qué gusto saludarte igual igual Marcel qué gusto conversar con vos oíste seguir echando punta y te hablo en cinco años nada son mentiras tal vez hay que hacerlo más recurrente pero fue un placer haber conversado con vos otra vez bueno dale que estés bien ahí te va a hacer un gusto escucharte gracias a toda la gente que se conectó hasta el final yo soy Marcel Barascut y nos vemos en el próximo episodio chau chau